Muy buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria. Bienvenidos chicos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar con el libro de plan lector, perdón, de rasverbal. Muy bien, nos ubicamos en la página 35, ejercicio número 4. Ok, vamos entonces a redactar una anécdota. Una anécdota que nos haya pasado, que tenga dos catáforas. A ver, vamos a imaginarnos que vamos con nuestra mamá de compras. Ok, vamos a plaza Bea con nuestra mamá. Sí, bueno, disculpe. Muy bien, cariño. ¿Qué página es y qué libro es? Rasverbal. 35. Rasverbal, cariño. Muy bien, entonces, vamos o fuimos, porque ya es pasado. Fuimos a plaza Bea de compras con mi mamá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vimos que los cajeros deben tener cajeros automáticos. Y vimos. Y vimos. Y puede ser y compramos las siguientes cosas. Y vimos muchos productos. Y vimos muchos productos. Slip, productos, champú, ce, acero personal. Como,ajero, jabón, champú, cepillo, chamón, mostramental, etc. A ver, un momento, cepillo, pasta dental, jabón, a ver, un momento, cepillo, pasta dental, jabón, toallas, jabón limpio, exote, etc. Cuando fuimos a cancelar, cuando fuimos a cancelar, cuando fuimos a cancelar, había muchos productos que tenían descuento. Muy bien, a ver, ¿cómo algunos productos que tenían descuento? ¿La pasta dental? ¿Los? El cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo, sal, sal. Y el gel antibacterial. Muy bien, acá tenemos una anécdota que tiene dos platáforas, ¿ok? Muy bien, chicos. Muy bien, ponemos el punto. Muy bien, ponemos el punto. Les voy a tomar captura. Pero cópialo, por favor, estamos a tiempo. Muy bien, por favor. Muy bien, chicos. ¿Listos? ¿Listos? Sí, hay muchos, había muchos. Ok, terminen, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Y en el evento. Muy bien. Zal a ver chicos por favor sus camaritas encendidas en todo momento Rodrigo, Sayuri, Camilo, Yanela sus cámaras por favor y ya terminé de copiar muy bien, ya vamos a continuar chicos vamos a continuar a la siguiente hojita muy bien, perfecto vamos a ir a la siguiente entonces termina, termina yo voy a ir leyendo la siguiente y dice observa la estructura textual como se encuentra organizado el texto vamos a leer el título y vamos a decir de qué trata el tema muy bien, nos ubicamos en la siguiente en la página 36 chicos los que terminaron página 36 vamos a Antonella ubícate en la página 36 mis mis buenos días mis mis disculpe este desde ayer tengo problemas con internet soy la mamá de Alexis sí 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 acaba de ingresar mis están en 35 creo mis para tomar captura por favor sí 35 de la página del libro de Raz Verbal eso solamente es lo único que hemos avanzado ahorita como le capture cariño a ver listo Sebastián ya ya acabé listo muy bien listo muy bien vamos a avanzar y eso lo copiamos al final sí ok vamos a observar la estructura a ver tenemos una estructura acá permítame ponerlo más pequeño mírenlo esto es una estructura a ver el título se llama la empatía a ver cómo se llama el título la empatía muy bien la empatía nos está indicando de que vamos a hablar en el texto o en el ok chicos la estructura es lo que nos va a indicar el título nos va a indicar de que vamos a hablar en ese momento muy bien en esta oportunidad vamos a hablar de la empatía ok Angelina por favor tu cámara acá leeme lo que está en azul Angelina escuchar observar comprender muy bien ok tenemos la empatía es tener la capacidad para escuchar observar y comprender a los demás muy bien a ver María por favor ayúdame a leer esto que está acá de rojo ok es ponerse en el lugar del otro entendiendo cómo se sienten para construir lazos muy bien entonces es ponerse en el lugar de la otra persona entendiendo cómo esa persona se siente para construir los lazos eso es lo que hace referencia la empatía muy bien vamos a ver tenemos la forma de diagrama cómo está esto que está acá es un diagrama a ver por favor Sebastián léenos qué son los diagramas cariño diagramas diagramas los diagramas son esquemas u organizadores visuales que representan la relación existente entre varios conceptos o frases claves facilitan la presentación de la información ordenada y objetizada muy bien gracias Sebastián entonces los diagramas son como un esquema u organizadores visuales que representan relación existente entre varios conceptos muy bien vamos entonces a la siguiente hojita que tenemos acá después de la lectura a ver número uno por favor Erika lee la número uno opción A adelante Erika te escuchamos localiza la información relevante del texto y marca con un aspa la respuesta correcta muy bien a ver ubicamos información en el texto y marcamos la respuesta correcta a ver la opción a Erika la empatía la empatía y la respuesta tenemos que leer la opción A Erika lee la A el diagrama B la solidaridad C la empatía muy bien tenemos entonces tres opciones cual consideran que es la correcta la empatía la empatía la empatía la empatía muy bien ok chicos la empatía a ver Camilo ¿estás de acuerdo? muy bien perfecto vamos a marcar entonces con un aspa la opción correcta la empatía muy bien vamos a la opción B Angélica lee la opción B y Saúl sus alternativas adelante B cuando vea mi palabra de corazón aún adelante A la empatía es la capacidad de escuchar a los demás B la empatía sirve para relacionarse con la persona C la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro muy bien entonces ¿estás considerando la correcta? C la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otros muy bien la marcamos como correcta Olga tu cámara por favor cariño buenos días buenos días muy buenos días página número treinta y seis treinta y siete perdón del libro de transverbal muy bien vamos a la siguiente opción C opción C a ver me la va a leer Yuneli la pregunta y Antonella las alternativas adelante ¿qué habilidades implica ser empático? Miss la ve Antonella por favor léeme las alternativas cariño Alessandro léeme por favor las alternativas ser observado líder y motivador ser observado saber escuchar y comprender ser amable asertivo y observador ser bien chicos entonces ¿cuál consideran que es la opción correcta? la opción A B o C a ver Tiago Rodrigo Angélica muy bien opción correcta la opción B la marcamos por favor a ver vamos ahora con Tiago léeme la pregunta 2 y la opción A ¿de qué manera favorece la empatía en la construcción de datos y la amistad? Muy bien chicos entonces ¿de qué manera favorece la empatía a la construcción de los lazos de amistad? Olga cariño debes encender tu cámara si no se retira el sistema muy bien ok vamos entonces Alexis Camilo ¿cómo la empatía nos ayuda a crear lazos de amistad con otras personas? ¿cuál es el de lo de María escuchar y comprender? Muy bien perfecto porque nos ponemos a ver vamos a colocar acá entonces pues cuando nos ponemos en su lugar sabemos escuchar y comprender muy bien entonces uniéndonos y mi cariño ¿en qué página estamos en la página 37 del libro de razonamiento verbal adiós adiós gracias bien perfecto 37 del libro de razonamiento ok perfecto entonces uniéndonos uniendo tengo una idea uniendo la amistad poniéndose en como a la otra persona poniéndose como a la otra persona antes de decirlo antes de decir algo puede ser cariño su sentimiento ok entonces uniéndonos uno de los sentimientos que une a los amigos en la empatía es la capacidad de comprender al otro esa capacidad la capacidad de comprender al otro a ver de sentirnos feliz cuando el otro triunfa de sentirnos feliz feliz cuando el otro triunfa y dar ánimo cuando está y dar ánimo está triste cuando está triste o falla en algo muy muy bien a ver a ver Sí, léemelo con B, cariño. ¿Cuáles son las cualidades de las personas empáticas? Entonces. Ok, chicos. ¿Cuáles son las cualidades de las personas empáticas? A ver, Saúl. Ponerse en los zapatos del otro. Muy bien. Eso es lo primordial. Ponerse en el lugar del otro. También. No sé, como si fueras él y que tú le estuvieras diciendo algo. Muy bien. Aconsejarlo. Bien, aconsejado. En el lugar del otro. Otro sería aconsejarlo. Una cosa es aconsejarlo y otra cosa. Una cosa es, por lo menos, tenemos un amigo y él está haciendo algo malo. En vez de estar por la parte de atrás hablando de él, tenemos que, si nosotros de verdad lo apreciamos, decirle las cosas de frente para que él recapacite y pueda mejorar en lo que está haciendo. Sí. Entonces, aconsejarlo. Entonces, aconsejarlo. Además, las personas empáticas escuchan con paciencia. Escuchar con paciencia. Entonces, son observadores y comprensivos. Observadores y comprensivos. Muy bien. ¿Qué más? Además, son muy sensibles. Son muy sensibles. Además, son muy sensibles. Chicos, vamos copiando, por favor. A ver, voy a ir preguntándola. Saúl, ¿tú te consideras una persona empática? Yo, medio de veces. Algunas veces. Muy bien. Camilo, ¿tú te consideras una persona empática, cariño? Genesis, corazón, debes encender la cámara. Si no, te retira el sistema, cariño. Muy bien. Genesis y Camilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en todo tiempo, cámara prendida. Por favor. A ver, Sayuri, Genesis, Rodrigo, ¿ustedes se consideran unas personas empáticas? Sí. A ver, sí. A ver, Olvita, ¿no te consideras una persona empática, cariño? Pues, que aconsejas a otras personas, te sientes bien, escuchas, con paciencia. Sí. Muy bien, perfecto. A ver, voy con Antonela María Chachi Sebastián. ¿Ustedes se consideran unas personas empáticas? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a leer el siguiente texto. A ver, me falta mucho para terminar, chicos. Bien, sí, 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 por terminar. Ahora, además, son sensibles. Muy bien. Emilia, por favor, dime, cariño. No, qué nada. Puede ser que te pude a hacer un poco. Prove, Génesis. Estamos en la página 27. Libro de actividad. Libro de las verbales. Muy bien, chicos. Muy bien, el que terminó. Vamos a la siguiente. Donde dice la basura. Vamos a leer ese texto. Y a completar el diagrama. ¿Qué, chicos? Muy bien. Los felicito a todos los estudiantes que permanecen con su cámara encendida. A ver, tenemos unos puntitos por allí. Para premiar a esos estudiantes cumplidores en todo momento. Muy bien. A ver, si a alguien le falta, lo colocamos de nuevo al final. ¿Sí? Vamos entonces acá. Vamos a leer el texto. Y a completar este diagrama que tenemos aquí. A ver, por favor, Rodrigo. Léeme el texto, cariño. La basura. La basura. Son desechos. Son desechos. Produzidos por el móvil. Un común que pasa en el mundo. Muy bien, perfecto. Existen los tóxicos y los no tóxicos. Existen. Los tóxicos y los no tóxicos. Sí, perfecto. Estos últimos pueden servir como abono. Ok, perfecto. Entonces, la basura son desechos producidos por el hombre. Ocupa mucho espacio en el mundo. Existen los tóxicos y los no tóxicos. Estos últimos pueden servir como abono. Muy bien. Vamos entonces a llenar nuestro diagrama. A ver, mucho espacio. ¿En dónde? ¿Con qué lo completamos? En el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Muy bien. En el mundo. En el mundo. Muy bien, perfecto. Y ya, ya, ya lo he. Ok, perfecto. Vamos entonces a la siguiente. La siguiente. Ocupa o la basura son... 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 Son desechos de... 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 Yo digo que también la basura solo contamina el fuego. Muy bien. Ok, pero vamos a abocarnos a este texto que tenemos acá. Esta es la basura en la que son restos de cosas. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, chicos. Es tóxica y no tóxica. Muy bien. Es tóxica y no tóxica. Y es... ¿Qué colocamos acá? Es usado... Es usado como abono. Es usado como abono. Muy bien. Ok, perfecto, chicos. Tenemos entonces... Tenemos entonces nuestro diagrama resuelto. Miren qué fácil es tomar unas pequeñas ideas. Sabía mismo que usted tiene que crear el abono en vez de tirar las cáscaras a las frutas. Muy bien. A las plantas, ya que si tiran las cáscaras, va a contaminar. En vez que tú le haces abono, las plantas se lo van a comer. Muy bien. Se van a alimentar de ese abono. Excelente, Isabel. Saúl. Muy bien, corazones. Vamos entonces. Miren qué importante... Qué importante es el distribuir en el diagrama la información. Entonces, concretamos. A ver, Teddy, léeme, por favor, nuestro diagrama. ¿Cómo quedó? Desde la basura a todos los aspectos. Adelante. Mucho espacio en el mundo ocupa la basura. A ver, a ver, mira. Se lee desde el título. Del título yo voy desglosando. De aquí para acá. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Adelante. La basura ocupa mucho espacio en el mundo. La basura son recetas producidos por el hombre. La basura es tóxica. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces nuestro diagrama resuelto. A ver, ¿ya copiaron todos, chicos? Sí, mi. Muy bien, todos copiaron. Euler, Sebastián. Sí. Muy bien, María, Euler. Camaritas. Sí, papi. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar entonces. Sí. A nuestra. Sebastián, ¿listo? Sí, profesora. Muy bien, corazón. Vamos entonces a pasar a la auto-evaluación número 3. Ok, vamos a darle lectura a este texto que está acá. Por favor. Tenemos a E, Alessandro. Hasta este primer punto. Y Kaori. Kaori, ¿tienes tu micrófono bueno? Sí, mi. Muy bien. Kaori, el resto. Alessandro, Kaori. Adelante. Estad. Mereza. Estamos acá. Alessandro. Tú continúas acá. Adelante, Alessandro. Día del Campesino. Día del Campesino. El calendario. El calendario. Estividad. Estividad. Y celebraciones. Y celebraciones. En Perú. En Perú. Recuerda 24-21 el día del campesino. Una festividad que data desde la época Incaica. La Jorska vendió un homenaje de diferentes formas a las actividades que realizan las áreas de entretenimiento en su campo. Su arreglo de trabajo se ha reflejado en el absoluto producto de elementos que día a día se sirven en la anamena de las familias peruanas. El campesino nado es la base del producto agrícola en el Perú. Muy bien. Tenemos entonces este bárrafo, el cual nos habla del día del... Campesino. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? La pregunta número 2. Sayuri, léeme la pregunta 2 con la alternativa A. Y Olga, sus alternativas. Adelante. Indica y marca con la aspa la respuesta correcta A. ¿De qué tema se trata el texto? Muy bien. ¿De qué tema se trata el texto? Del día del campesino. Perfecto. Del día del... Campesino. Campesino. Muy bien. Tenemos entonces... Día del campesino. Del día del campesino. Lo vamos a marcar con un aspa. Ok. Vamos a la opción B. Antonella, léeme la opción B. Y María Chacho y sus alternativos. ¿De qué tema se trata el día del campesino? Muy bien. ¿Alternativas, María? A. Con el fin de reunirnos más conectivos recibiendo sus frutos B. Con el objetivo de crear un día de descanso para los campesinos. A. Con el fin de homenaje el trabajo arduo de los campesinos. A. Con el fin de homenaje el trabajo arduo de los campesinos. La B. A. Con el fin de homenaje el trabajo arduo de los campesinos. ¿ Correcto. Bien, chicos, pues acá llegaría nuestra clase del día de hoy.